Y bueno, sobre este programa que van a implementar, ¿cuándo lo van a implementar? Ya lo empezamos a implementar, no se hace de la noche a la mañana, estamos firmando acuerdos con algunas cámaras para que sean lo más obvio posible, porque imagínense, cada que yo llegue a su negocio y le diga, vengo a medirte las aguas residuales, pues se van a parar. Y particularmente con el sector curtidor, ¿ustedes ya firmaron acuerdos? Estamos por firmar acuerdos con ellos, y también con los hoteleros, también vamos con los lavaderos de autos, vamos con todos los grandes consumidores de agua. Estamos hablando también de restaurantes, estamos hablando también de donde se lava la ropa, ya ves que ahora hay las lavanderías que van a lavar la ropa a la lavandería, todo el que sea gran consumidor de agua. Pero necesitamos hacer las cosas de una manera amigable, no podemos nosotros crear un problema social, pero que sea de una manera amigable, y sobre todo crear conciencia de que es benéfico para la subterránea. ¿Al medir estas descargas qué tal no va también? No, no, la que sea excedida. ¿La cámara, la cámara podría botar? Ah, perdón, pues díganme ustedes. ¿Mamá se escuchará? ¿Al medir descargas? Sí, al medir las descargas en cuestión del costo para... Ah, sí, mira, en primer lugar al medir las descargas, vamos a conocer la real descarga de cada uno. Ahorita hay acuerdos en los cuales son de buena voluntad. ¿Cuánto descargas tú de tu casa? Ah, pues que descargo 10, abro 10, te pagas de 10. Pero eso no va a ser posible. Tenemos que medir todo lo que descarga. Entonces ahí tenemos que ver tarifa, tenemos que ver todo. Ahora, algo importante que va a ser es, si nosotros entregamos el agua, medimos la entrada y medimos la salida. Si por ejemplo, a la casa de cualquiera de ustedes, entran 10 litros de agua, obvio que no van a salir 10 litros de agua, porque algo se perdió, algo se va a tomar, algo se va a usar para regar su jardín, algo que ya se evaporó. Entonces generalmente una medición es como del 75%, como que el 25% se queda en sí. Bueno, todos son términos ya técnicos, pero lo importante de la nota es esto. ZAPAL está midiendo, o está empezando a medir las descargas de los grandes consumidores. ¿Tienen un aproximado de un padrón? Mira, ahorita estábamos pensando en empezar por mil, por mil consumidores. Pero eso nos va a llevar años, dos, tres años para poder medir. Y sobre el posible conflicto de intereses que existe entre los miembros del consejo de ZAPAL. Estas son mentiras. Te voy a decir una cosa. Decían que yo, personalmente, soy zapatero, el 100% de los zapatos que hago son de materiales y miembros. O sea, cuando a veces queremos decir verdades a medias, pues sucede en ese tipo de cosas. El interés de todos los consejeros de ZAPAL es la ciudad de León. Todos estamos ahí de una manera altruista, luchando por los mejores escenarios para la ciudad de León. Yo eso sí, no quizás ni siquiera poner un lugar a dudas. La honorabilidad de cada uno de los miembros del consejo no puede ponerse. ¿Y sobre la posibilidad de incluir en este consejo a personas de usuarios domésticos y agrícolas que no tienen lugar ahora en el consejo de ZAPAL? ¿Podría ser una posibilidad? Pero mira, agrícolas. ¿Por qué agrícolas? Te voy a decir una cosa. El agua de la que estamos hablando es el agua urbana, el agua de las comunidades rurales. Pero no de las personas que siemran. Ellos tienen una relación directamente con la conagua, no con nosotros. ¿Y los domésticos? ¿Los domésticos? Sí. No, pero es que nosotros somos domésticos. Yo también tengo casa. Yo también vivo en una casa y también me preocupo por gastar menos agua para que mi cuenta de agua sea menor. También pago agua cada mes. Yo soy doméstico. Y todos los que estamos en el consejo somos domésticos. ¿Desde cuándo venías a ZAPAL arrastrando este desfase en la planta de deslaste? No es que haya un desfase, son las aguas hervidas en la ciudad las que estamos recibiendo. Cuando una casa lleva una pipa de agua, sucede exactamente lo mismo. No cobramos el agua, no cobramos el saneamiento. ¿Sí me estoy? Cuando una casa, cuando una alberca, cuando un club deportivo no se cobre el agua. Esto es mucho más interesante y complejo que nada más cuestiones así tan sencillas. ¿Qué gracias? Estoy para servirles, pero creo que no es el tema más importante. ZAPAL cada día está haciendo mejor las cosas y siendo más justo. Quiero que sepan ustedes una cosa. El 80% de los vecinos de agua son menores a 200 pesos. Es agua subsidiada. ¿Cuánto pagas agua en tu casa? Ok, 200 pesos. Eso es todo. Ok. Gracias.